Yo con la banda Pa' que llorarle al que no escucha Así le dice el famoso Tony Fierro De la famosa tierra caliente Cómo han nacido hombres valientes No les importa nada la vida Y de esos hechos están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador De donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dure Se lo deben de creer A entrar en el Tony Jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren Porque ya saben que nunca engañan Y donde quieran Tony, ni entonces se mueren Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha Manderes chico al altar Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me despierro Yo como amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Pierro ¡Suscríbete al canal! Me encontraba En el mundo perdido Que sin Dios, sin amparo Yo pude comprender Y hoy Que mi Cristo ha quitado De mi todo pecado Gracias te doy Señor Porque Tú has cambiado mi vida Transformarme de nuevo Nueva criatura soy Y así Dice esto en tu palabra Porque de tal manera Amó Dios este mundo Y Dios A su único hijo Y todo el que en el clín No se vaya a perder Que tengas Que tengas Vida en tierra y en el cielo Y un día para siempre Iré a reinar con él Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Dice el Señor Porque yo soy La resurrección Y la vida Y todo aquel Que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¡Aleluya! Así Dice esto en tu palabra Porque de tal manera Amor es este mundo Y Dios Y Dios A su único hijo Y todo el que en el clín No se vaya a perder Que tengas Vida en tierra y en el cielo Y un día para siempre Iré a reinar con él Iré a reinar con él ¡Abre la que ya llegó su compartido! ¡Eso! La gente se enteró De que me engañas Que abusas de lo mucho Que te amo Que pasas con el otro En mis pestañas Que yo ni tan siquiera Te reclamo Ese es tal vez El precio por tenerte Divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste Que le cueste Yo pago por gozar De tu hermosura Por eso no me entrego A la tristeza Resuelvo mi problema Con talento Prefiero compartir Una belleza Y no tener solito Un desperfento Amigo Amigo tú que piensas Diferente Escucha con cuidado Mis consejos Mejor que te repartan Un filete Y no te comas Solo los pellejos La gente se enteró De que me engañas Que abusas de lo mucho Que te amo Que pasas con el otro En mis pestañas Que yo ni tan siquiera Te reclamo Ese es tal vez El precio por tenerte Divina y hermosísima Criatura Quien quiera azul celeste Que le cueste Yo pago por gozar De tu hermosura Por eso no me entrego A la tristeza Resuelvo mi problema Con talento Prefiero compartir Una belleza Y no tener solito Un desperfento Amigo tú que piensas Diferente Escucha con cuidado Mis consejos Mejor que te repartan Un filete Y no te comas Solo los pellejos Mi Products Un hearts Un폰 Y Un Tengo un amor escondido y nadie sabe quién es Ese amor es mi delirio porque sí sabe querer Su nombre no se los digo porque jure no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino te traiciona, no es traiciona Viviré yo contigo aunque digan lo que digan Su nombre no se los digo porque jure no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino te traiciona, no es traiciona Viviré yo contigo aunque digan lo que digan Su nombre no se los digo porque jure no decir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Tengo un amor escondido y nadie sabe quién es Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos del que la vida me diera Una cruz ya destrozada por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda cada vez que la visito Y abrazado y abrazado de esa tumba rezo y lloro como un niño Cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido La herencia que me dejaron fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo, mi viejo como te extraño Por doquiera que yo voy, pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal, mis venas llevan su sangre El recuerdo que de él tengo es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos, él sin descanso luchaba Y fueron momentos de dicha los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo Hasta en su viaje final me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos un retrato de los míos Como siempre ha sucedido, lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas, nuestros seres van quedando Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les resuma que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me doy pa' Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son vacisos Yo traigo un puerno de chivo Y una súper muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quitas Si me veneno un aprieto Luego la muerte vomita Amigos en reclusorios Vengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la fosa ¡A la fosa! ¡Los días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué me pasa, que nada me gusta Si no estás conmigo Extraño tus brazos Tus tiernas caricias Me falta tu abrigo No sé qué me pasa Pero ya no aguanto Vivir separados Me haces tanta falta Que algunos me dicen Que estoy embrujado ¿Será que me diste sin ningún interés? El amor que solo se entrega una vez El cariño puro que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes, mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito con toda mi voz Que tú eres mi Dios ¿Será que me diste sin ningún interés? El amor que solo se entrega una vez El cariño puro que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor No sé por qué dudas así de mi amor Que tú eres mi Dios 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 Alegres o tristes salen de encenada Los barcos pesqueros que van a buscar Las preciadas piezas que en veces se encuentran Ya que otras se encuentran la muerte en el mar Adiós al Sausal, también San Miguel Se despide triste nuestro timonet Dejando a su novia por irse a pescar La dejó llorando a la orilla del mar Preparan las redes, también los arpones Buscando curvina o tal vez tiburón Luchar con las olas porque es sacar Algo que a los suyos alegre lo da Luchar como piezas contra los chubazos Siguiendo las órdenes del capitán Sus vidas son unas pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en la alta mar Al caer la noche se van a cubierta Cantando sus penas contemplando el mar No saben si vuelvan a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Añorando a Guaymas y al cabo Sanlucras La paz Manzanillo, también Mazatran Huertos de Acapulco y Salina Cruz Yo siempre recuerdo del falso luz Como. Añorando a Guaymas Música Añorando a Guaymas Gracias por ver el video. 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 Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene, porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque somos como ríos. Que hasta la belleza cansa, el amor acabó. no, 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 no. No, 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 no. Sé que me quieres y aunque andes con otro, mis besos prefieres. Por eso esta noche a la mexicana, montado en mi cuaco, te llevo a la sala. Que Dios me perdone o me mande un castigo, pero es que esta noche te largas conmigo. ¿Por qué me haces esto? Si sé que me quieres y en todos tus sueños prendido me tienes. Por eso esta noche a la mexicana me juego la vida y te llevo casada. Que Dios me perdone o me mande un castigo, pero es que esta noche te largas conmigo. ¿Me oítes? ¿O te estás haciendo guaje? Ahora sí se me reventó la nube, pero un día te vas a acordar de mí, creñuda. Eso te ganas para andarte metiendo en lo que no te importa. ¡Tiempo! Vas a llevar esta carga, le dijo el jefe a Modesto. Con tu vida me responde que todo llegue completo, si hay retenes de los ricas, que solo te agarren muerto. En una doble rodado del modelo 87, salió dispuesto Modesto a burlarse de la muerte. Se ferino por un lado, iba sereno y sonriente. En la cuesta de Chacala, nos estaban esperando. Dos pelotones de guacho, se hallaban desesperados, sabían que venía cargada aquella doble rodado. Su compadre, se ferino, a Modesto dijo así. Ella en el ladro que encima, pues este será nuestro fin. Si me tiran, les contesto, varios vamos a morir. Se soltó la balacera, te ferino les contesta. Modesto también tiraba, posezca la metralleta. No pudieron detenerlo, la carga llegó completa. Son jefes, escuelas plateadas, jaquecusus iniciales. También otro chaparrito, el sapo Agustín González. Y Modesto y seferino, son cuatro amigos cabales. Ya me despido de todos, soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy Modesto Villarreal y los estaré esperando Soy Gairo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les resuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me iba a Estados Unidos para perderme unos días Nadie de la DEA me persigue Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los ringos nunca la queman, la mayoría son vacisos Yo traigo un puerno de chivón Y una súper muy bonita Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno no aprieto Luego la muerte vomita Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culera Muy pronto cae a la fosa Voy caminando Con el corazón herido Voy caminando Con mi pecho dolorido Con mi vida aguantando fracasos Que me da el destino Con mis ojos llorando Con mis ojos llorando Mi pena voy por mi camino Caminando 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 me iré Hasta encontrar el olvido Siento quererte Pero tú ya no me quieres Siento adorarte Pero ya mi amor se muere Y a mis puentes Y en llanto han quedado Ya se lo he secido Y a tu amor Y a tu amor Tu cariño Y tu vida No es como la mía Caminando 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 me iré Hasta encontrar el olvido Caminando 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 Me dijo así Yo soy tu amigo fiel Y en su palabra de honor Yo confié, en él creí, porque jamás pensé, que me robara el amor, que yo soñé. Amigo, vaya un amigo, que al contarle mi pena, se burló de mi llanto. Amigo, vaya un amigo, que sabiendo que ella, me estaba traicionando. Amigo, me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo, a tu lado volver. Mentira, era mentira, el amigo del alma, me robó su querer. Me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo. Mentira, era mentira, el amigo del alma, me robó su querer. Tengo un amor escondido. Y nadie sabe quién es, ese amor es mi delirio, porque sí sabe querer. Su nombre no se los digo, porque pude no decir, corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir. Y si acaso el destino, te traiciona, no es traiciona. Viviré, viviré, viviré yo contigo, aunque diga lo que diga lo que diga. Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir. Y si acaso el destino, te traiciona, no es traiciona. Viviré, viviré yo contigo, aunque diga lo que diga lo que diga. Ten paciencia en tu vivir. Ten paciencia en tu vivir. Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir. Tengo un amor escondido. co, ten paciencia en tu vivir. Porque ninguna carta de ti he recibido Que gano con mi suerte recalar Si tu mal corazón te dejo en el olvido Mi modo del cartero asesinar Por no venirme atrás Ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ya se apagó el brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa que tuya no me escriba Pero mi grande desesperación De saber donde estás y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quien la vida me lastima Mi modo del cartero asesinar Por no venirme atrás Ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ya se apagó el brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa que tuya no me escriba Pero mi grande desesperación De saber donde estás y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quien la vida me lastima Eso, 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 eso Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Amén Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Dicen, que tú me engañas, desde hace tiempo, dicen, que no me quieres, no sé por qué. Se me llena, de nubes, el pensamiento, sácame de la duda, por nuestro bien. Hace ya muchas noches, que ya ni duermo, los celos me consumen, pensando en ti. Y de tanto, que dicen, me siento enfermo. Piensa, que no es posible vivir así. Hace ya muchas noches, que ya ni duermo. Los celos me consumen, pensando en ti. Y de tanto, que dicen, me siento enfermo. Piensa, que no es posible, vivir así. 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 ¡Suscríbete! 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 Por los amores que en un tiempo fueron buenos, por esos besos que jamás olvidaremos, por todo el mundo brindar en la Navidad. Quiero brindar en Navidad por los ausentes que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar. Yo les deseo dicha eterna ya en el cielo, quiero brindar en Navidad por los amores que en un tiempo fueron buenos, por esos besos que jamás olvidaremos, por todo el mundo brindar en la Navidad. ¡Aplausos! 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 Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Yres más bella que un clavel en primavera Yres más bella que un clavel en primavera Yres más bella que un clavel en primavera Te daré mi corazón I return to me, for my heart wants you only, hurry back, hurry home, to my arms, to my lips, and my heart. Ay, 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 I love you so much, please, return to me. Regresa a mí, no me dejes tan solo, no me vuelvas la cara después de que todo es. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. I return to me, for my heart wants you only, hurry back, hurry home, to my arms, to my lips, and my heart. Hurry back, hurry home, to my arms, to my lips, and my heart. Come back. I return to me, for my heart. 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 Good night, I return to me, for my heart. I return to me, for my heart. le han preguntado, ¿me quiere? No, no me quiere, porque estoy ilusionado. Margarita, Margarita, quien tuviera ese poder, ver tu pensamiento de ti, preciosa mujer, saber lo que estás pensando, al mirar a tu querer. ¿Quién te puso Margarita? Solamente Dios lo sabe. Por tu color y tu aroma, te siguen mucho las aves, van a pedirte consejos, porque tú todo lo sabes. Hay flores que se marchitan, cuando el sol está caliente. Menos la flor Margarita, la que siempre está sonriente, con suelo de enamorados, de la gente confidente. Ya me voy mi Margarita, con mi pecho adolorido, voy buscando alguna rama, va a poder hacer mi nido, se va cantando el jilguero, el que siempre te ha querido. ¡Gracias! 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 ¡El sentimiento, como tú sabes! Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido, platicando yo solito, y tomándome un mezcal, recordando aquel cariño, que yo quise desde niño, pero que hoy se me ha perdido, pero que hoy se me ha perdido, y no sé por dónde va. Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores, y de ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones. ¡Gracias! Así se sufre, no se acuerda, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale vienen y plata! Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristeza Hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la caverna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Gracias Gracias La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con Irma el sangre rosa Y cuando el transventado Solo dos cruces quedaron De negro que las tumbaron En un lujo su automóvil Iban con rumbo a Tepín Y uno de los dos pensaba Que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás Cuando se iban a morir Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste De esas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Y Mario Beltrán fue muy hombre y mael Y lo disfrutó en esa triste ocasión Saca los boletos juntos A ese viaje sin retorno Que nadie crece por juntos Pobrecito Mario Sánchez Con muy dura su condena Nueve años se dice fácil Pero está larga la espera Y no mal vino a salir No mal pa' que se muriera Crucero del aeropuerto De ciudad de Mazatlán Vigencia a mano derecha Y vienen de Culiacán La cruz de Valle de Mario Allí que la bala se está La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos panteones distintos Los goiteros sepulcados Descansa en palma Mario Sánchez Y Mario Beltrán Lentado 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 ¡Gracias! 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 Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas yo te consuelo te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver en jugar tus lágrimas 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 el lenguaje mudo de tu pena lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas la expresión mojada de tu alma lágrimas la visible la visible muestra de que me amas lágrimas de pasiones hondas y de heridas lágrimas de dolor profundo y de alegrías lágrimas la palabra fiel de tu amargura lágrimas la verdad la verdad final que tú no ocultas lágrimas yo me arrepiento yo me arrepiento del mal del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas yo te consuelo te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas y no quisiera y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas 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 el lenguaje mudo de tu pena lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas lágrimas la expresión mojada de tu alma lágrimas la visible muestra de que me amas lágrimas de pasiones hondas y de heridas lágrimas de dolor profundo y de alegrías lágrimas la palabra fiel de tu amargura lágrimas la verdad final que tú no ocultas lágrimas lágrimas el lenguaje mudo de tu pena lágrimas la callada voz de tu tristeza lágrimas la expresión mojada de tu alma lágrimas la visible muestra de que me amas lágrimas orillo orillo oillo 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.